Esta mañana, en las instalaciones del recinto ferial, se llevó a cabo la inauguración de los tres días de trabajo del II Foro Internacional 2008, Retos y Perspectivas de la Educación Básica, mismo que pretende que los maestros nayaritas cuenten con mayores capacidades y herramientas para desarrollar su trabajo en el aula de clases, evento en el cual participaron ponentes internacionales que han ayudado a mejorar la educación, así como alrededor de 2.000 maestros, tanto nayaritas como de otros estados. Al respecto, el director de los servicios de educación pública en el estado de Nayarit, Aníbal Montenegro Ibarra, expresó ser un evento financiado y organizado por los propios maestros, donde no se contó con la participación ni del gobierno ni de CEPEN. Cuando un maestro paga por hacer mejor su trabajo, quiere decir que está comprometido y que tiene vocación para servir. Eso es lo que significa, y significa además el que las maestras y los maestros tendrán la oportunidad de encontrarse, de discutir además con los mejores de América Latina y de España en el tema de lectura y escritura. Comentó que este tipo de eventos los motiva para que tanto CEPEN como el gobierno financien este tipo de encuentros, para que un mayor número de maestros tengan acceso a la posibilidad de discutir con este tipo de especialistas. Y el realce que hay es fomentar el que los maestros se preparen, se capaciten, se actualicen de manera adecuada y que además lo hagan con los mejores. Y a nosotros nos llena de satisfacción en darnos cuenta de que, como lo decía hace un momento, que estos maestros que están aquí pagaron por venir a prepararse para hacer mejor su trabajo. ¿Es otra vez de qué tema? ¿Qué tema está en el tema? Este tema es básicamente lenguaje escrito, es lectura. Añadió Montenegro Ibarra que para este tipo de foros se requiere de mayor infraestructura, para lo cual ya se encuentran en proceso de construcción de espacios con mayor modernidad en el Estado.